El Partido Revolucionario Institucional PRI buscará el unirse y compactarse para apoyar a un solo candidato para buscar la presidencia municipal de Morelia, anunció Wilfrido Lázaro Medina, quien además aseguró que el candidato del PRI se quedará con la capital michoacana. En la entrevista refirió que los perillistas tienen que ponerse de acuerdo en unidad para recuperar todo el estado de Michoacán a través de las diputaciones locales y federales, alcaldía, Senado y con José Antonio Meade en la presidencia de la República. Asimismo indicó que a pesar de que tenía la aspiración de ser alcalde nuevamente, declinó por una diputación federal por lo que tendrá que ser alguien más el candidato para la alcaldía de Morelia. Y en ese sentido refirió que se ha reunido con todos los perillistas que aspiran a ser presidentes municipales como son Memo Valencia, Marco Polo Aguirre, Daniela de los Santos, Constantino Ortiz y Gabriel Prado, con quienes ha tratado de buscar la unidad y el compactarse para buscar apoyar a un solo candidato. De igual manera señaló que no ve a Putna por la cantidad de aspirantes a la alcaldía de Morelia, sino que tienen que tener un diálogo y como partido deben estar abiertos a las capacidades de todos porque lo más importante que es el país es el que está en juego y no pueden ponerse los intereses personales por encima de ello. Por último, Wilfrido Lázaro Medina indicó que el candidato del paris será el que logre conseguir la alcaldía de Morelia. Esto ante el cuestionamiento de que otro de los candidatos que anda en búsqueda de la alcaldía es Fausto Vallejo. Jessica Aguirre, Respuesta.